¿Tú que sí? Bueno, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video para el canal. Bueno, vamos a reaccionar a uno de YouTube hispano de los youtubers que me encontré por acá. Así que va a estar muy gracioso y a ver, vamos a arrancar con este, así me hizo rápido. Vamos a arrancar con este que del Demente es un Pajero. No puede ser completo por lo de YouTube, está muy nena sola. Bueno, vamos a reaccionar rápido a este y a ver qué pasa. Vamos a ver si me voy a reír o no. Vamos a ver de este que de YouTube hispano de Marco y JTPH. Así que bueno, vamos a ver cómo hizo este chico su post. Así que vamos, doy play y listo. Antes de que vean este video hispano que están por ver, quería decirle que ella no me ama. Yo lo había bloqueado ayer bloqueando bloqueos cumpliendo con el fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. Así es, estaba a siete días de morir. Pero bueno, de acá le quiero dar a la gente de Minecraft, que son bastantes pelotilos. Podrían haber hecho gemidos como Televisa que agarran chiste de veros. Memone. Gemidos que agarran chiste de veros, wey. Metizaron 20 visualizaciones y se quedaron con una buena guita. Pero bueno, pero esto lejos de desmotivarme, la verdad que me motivó mucho más a querer desmotivarme. Ahora meter mi bebé en tu ha-fa-fa dos meses seguidos. Así que octubre y octubre se vayanse a cagar. Hey, mirenme. Me afeite el lorto y me corte el pe-me. Parezco... Ay, que esto. Está bueno. Un trolazo. Si, estaba un poco pa-fe-me. Me afeite el lorto y me corte el pe-me. Parezco... Un trolazo. Si, estaba un poco pa-fe-me. Tampoco estaba cogiendo tanto, pero ayer tuve una... Aaaaaa... ¿Cómo se llama? Ay, la mierda, son los puestos. Ay... Esto cuando un hombro te pega en la cara con su boca y te empieza a co-ger. ¡O sea, suena! ¡Oh! ¡Oh my God! La cosa que estaba ahí por aquí. Videos. Y le cuento una prostituta. Quiero aprender a meterse en la casa del hombro. Todo por audio de Whatsapp. ¿Qué me recomienda para pagarme? Las Paz. Te detesto. Te detesto y así como vos no pudiste gastar un... Punto aparte, Remis. Yo termino este video. Adiós. Me quisiera... Va. Eso. Si. Que hasta acá termino. Ok. Antes. No, ya está. Pero estaba bueno. Y bueno, los ruidos... Me rompió el oído. Ok. Vamos a reaccionar a otro. A ver qué encuentro. Bueno, encontré otro YouTube hispano. Un mini YouTube hispano de Guanacá. De BeRagit. Los videos originales los voy a dejar en la descripción. Solo yo. Voy a reaccionar solamente a estos. Bueno, este de Windy Gear es un discriminado. Así que vamos a ver que los Pudas ha hecho esto. ¿Qué edición loca hizo? A ver, vamos a reaccionar una vez y ya. Te veo hasta con el hecho al propósito de entretenernos. Y se ofenderon. Y se ofenderon. Hola, amores. El coño de tu madre. Hola, panjeros. ¿Cómo están? Soy Windy. La puta. Espero que sea muy bien. Yo. Panjeros. No estoy bien porque yo le tuiteé directamente a Rubius que me lo metiera. Solo que me dije todas. Pasa unos días y publica la lista de games. ¿Cómo? ¿Creen que sea por eso? Entonces me empecé a preguntar. ¿Por qué no me lo habrá metido? ¿Será que le caigo mal? ¿Nunca le he hecho nada? ¿Será que no le gustan las... No. Luego pensé. Bueno, soy relativamente buena en ese hecho. Sí, ya había empezado a jugar Fortnite. No es porque juegue mal. Porque juego mal. Y entonces mi siguiente análisis fue. Ahora juego clickbait. Le pregunté la opinión. ¿Me exigueras? Porque a pesar de que él sea duro, pienso que él es siempre bien honesto. Siempre bien honesto. Y aparte, hay un actor porno. Actor porno. Actor porno. El actor porno. El actor porno. El actor porno. Porno. Por fin, denle muchos likes. Compártanlo y suscríbanse. Al actor porno. ¿Hay aromas? No te metieron por puta. Es gracioso porque es cierto. Ah. Bien. Creo que al principio me causó risa. Pero el resto, me da igual. Está bien como está dedicado. Ok, vamos a reaccionar a otra cosa. Bueno, interrumpo con el gato. Así que, bueno. Acá es otro. Que así es all on play. Así que vamos a reaccionar a este. Así que lo doy play. El día en el que Dalas Review cierre las nalgas se dedique a hacer mi pareja. Todos seremos extraterrestres. Es una realidad que este hombre tiene una inmensa rata acumulada en su cola. Y cada vez que tiene la oportunidad de hacer un vídeo para tocarme y así de paso salir él con el vener bien parado y matarse, lo hace. Ya pasó cuando empecé a salir con Dalas Review. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y ahora con la pelea que tuve con Auronplay hace unos cuantos días. Si tengo que dar explicaciones ante alguien, es ante ti. Ese muy bien. Con la pelea que tuve con Auronplay hace unos cuantos días. Si tengo que dar explicaciones ante alguien, es ante ti. Dalas Review. Intentas hacer creer a tu audiencia que me engañas, pero no, a mí no me engañas. E incluso antes de que yo hubiese dado mi versión, ya habías contactado con Auronplay para intentar hacer un vídeo de todo esto. Eres y siempre serás un lo que endero. No hay ni una tisi de cambio en ti desde... Lo que endero. Que me di cuenta de que tú, Daniel, y Auronplay son pareja. Sos mi libro. Haciéndote la puta, utilizando a tu audiencia como tu ejército sexual. Y eso espero que a partir de cuatro años cambie. Me he callado durante cuatro años por puta. Por mierda. Nunca te he hecho un vídeo íntegro como los muchos putos vídeos que me has hecho a mí o a mis seres queridos. Sí que es cierto que te he metido la verga en algún que otro vídeo. Siempre desde el humor y desde la sas. Cuando YouTube empezó a crecer, el señor Auronplay se dio cuenta de que atacar al juez salía muy rentable. Y es por eso que le hizo una mamada para salir así ganando. Tienes razón lo que dice. La primera vez. La segunda también. La tercera. La sexta. Y muchas veces también has dicho que en aquel entonces yo era tu pareja. Por ejemplo, Ingrid recibía casi todos los días llamadas desde números extraterrestres. Cuando los descolgaba, era Raúl. Pidiéndole cosas como, por ejemplo, que se la mamara un momento. No, no lo entiendo. ¿Cómo Raúl? Pidiéndole cosas como, por ejemplo, que se la mamara un momento. No, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser tan mam? Otra cosa que nos hizo a las pocas semanas de que Dalas se mudase a mi casa. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gracioso! Fue enviarnos su paquete. Era su forma de decirnos que Auronplay es una mierda. En serio, tío. En serio. Llevo casi cuatro años viviendo con mi tío. ¡Uy, mira! ¡Qué mal estoy! ¡Estoy llorando! Voy a hacerme una paja mental. Eso de que tú y yo no somos tan putos. Lo que pasa es que yo he ido día tras día siendo peor y peor y ocultando cuando la cagaba. No, se acabó el señor Daniel Sanz para mí. Se acabó el infierno que me llevó a la chingada por culpa de un troflazo como tú. Adiós, Daniel. Que te vaya bien. No es el angelito que todos creéis. ¿Eh? ¡Es una puta! ¿Ok? Está bueno. Este sí me hizo rey bastante. Vamos a ver otro más. Después de hoy me encontré con otro post de... Es uno de los sitios que me indica que lo hizo Jesus Po. Así que vamos a verlo ya. Hola amigos. Me acabo de cagar en los calzones. Ja, ja, ja. Ya comienza bien. Hola amigos. Me acabo de hacer una increíble paja. Vamos a ver cómo se le hace. Primero, vamos a ver por móvil. Entren en putosconocidos.es Buenos días y... Ja, ja, ja. Y... Un desconocido. Y... Bienvenidos a... Putosconocidos.es. Putosconocidos.es. Primero, eligen una divasa. ¿Eh? Y ahora solo arrastra tu mano por tu reconocto masculino. Mierda le copiaste a Juan Pumper y a Juan. Ja, 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 ja. Es su, no, la, ja, ja. Ahora juguemos con el calzo. Superculo. Los videos pernos son super importantes para la paja. Pues la galería... ...esta sincronizada con mi canal mal de YouTube. ¡Boom! YouTube Chat es una mierda. Mejor me... 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 Ja, 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 ja. Ah, ya está. Qué raro esto. Me encontré a YouTube, a YouTube hispano de un YouTuber que... Tiene muchos suscriptores, pero veo su canal. Vi su canal, mejor dicho. Y... Tiene solamente dos videos que lo subió como hace... Un año, casi dos. No sé, pero... Vamos a verlo. Yo le eché un vistazo al primero este. De Windy Gear, otro... De Windy Gear, así que... La última de esta, loca. Y así, ya... Así ya empecemos rápido con otra cosa. Quiero reaccionar a otro tipo de videos. Y bueno... Ya... Vamos a reaccionar a este. Y no sé que este... Todo buen... No, recorta esto. Sin nada, bueno. Ya largamos esto. Vamos a reaccionar a este. Hola, ¿cómo es? Espero que estén super potentes. Estoy subiendo este video, ¿no? Porque... Aunque no lo crean realmente... No me gusta... Y no pienso... Quiero contarles... Algo que me sucede... Mi situación... Y siento que les debo... Contagiar... Con el cine... Tengo... También tengo... Otros games... Ya tienen su foto con el... Veo al Rubius... Y le digo... Oh my God, vamos a penetrarlo. Ya estaba un poco leve... Así que decimos... Cinco games... Otras... Lo... Cor... Y ahí adentro estaba... Rubi... Error... Y él como que me ve... Y hace como que... Fuck you... Y luego se esconde... Y luego ya viene una puta señora... Y dice... Que chingados... Que hacen aquí... Nosotros... Y nos mandan... A la mierda... Yo como que... Que mamma... Esperaba que saliera... Para tocar... Con él... Entonces bajamos... Soos... Miro para atrás... Y había vuelto a salir... Y estamos tocando... Con una chichica... Y fuimos... Soos... Y entonces aquí tengo un video... Del momento donde... Me estoy masturbando... Con él... Porque digo... Yo es loco... Pero... No iba a ser como... Una descarada... De grabarle... En el... Pele... Porque a mí no me gusta hacer esas cosas... Ok... A mí no me gusta como... Elle... O... Elle... O... Me gusta pedir... Pele... Pues a mí también me gustaría... Que me lo pidieran... Pero... Cuando llevo a 100.100% de cercanía... Yo... Corro... Oye Rubius... Me regalas un hijo... Y me dice... No... No... No me... Y yo como que... Y me dijo... No debiste haber hecho eso... Y luego se dio la vuelta... Y tengo otra grabación... Que es la que van a ver... Que... Yo como que lo sigo... Se está tocando con otras chicas... Y yo estoy como que... Rubius... 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 No seas man... Rubius... 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 No seas man... Así que... Los pedido mucho... Mil gracias por haber visto... Este video... Yo soy Vinini... Y nos vemos en la próxima... Bye bye... Mátense... 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 Interpretado por... Eddie Brock... Mátense... 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 Eddi, Eddi Simbiono y misterios Que desde que Spider-Man le presto el culo a Disney Spider-Man ha estado ocupado desintegrándose Ah, mis oídos Si puede que dada la naturaleza pendeja del simbionte Este personaje no tiende a metérsela a todos los criminales Más bien, los viola sin preguntar Hay un congo llamado Venom Prostita Letal Uno de los ejemplos de Venom como orquita Disney Es la organización encargada de cargar semen Llama El SOS está unido al psicópata Mr. X Creo que Venom sigue mostrando el verne Tiene siempre el tino para atinarle al tino Yo soy Mr. X Siguen The Top Comics Nos vemos en la próxima Cállate Hola amigos de Pedrito Sosos, Pedro Lovers Acabo de ver una película porno de la cual Estén atentos Los Vengadores Infinity War ¿Qué quiere decir la guerra del pito? Pero bueno Paquetes de paletas de este tamaño Y la gente me di cuenta que eran fantasy César a TODO TODO Me di cuenta que la gente es de la Yo he visto TODO Thanos el mamano RAPOLLO HORNEADO Tu que tienes la vagina en el escroto Jejeje pinche deforme Y es cierto Y si es cierto Me encantan los testículos de Doctor Strange Es cierto No amanece ¡Ay brote? ¡Escrojojojo! Soy Mujer Te la clava en el pecho Aaaaaay Te lo hubieras clavado en la cola El caballo Ay, hijo mío Te van a quitar la virginidad A Thanos, lol Lo duermen para poder vilarlo Lo sueltan en el momento que ya le están jalando el ganso La macionesa macormic del universo Desaparece Ay, perdón, Hellman's, 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 qué brutudo Un clásico Puro relleno Mear por el culo es delicioso Amigos del YouTube, bueno, gracias por sus citas Dejen sus vergas aquí abajo Suicidencia, si les gustan los trapitos También suicidencia, si no les gusta lo que sea para hacer cola ¿Qué? No mames, marrón, no ¡Escrotor! Se de otra bolsonía Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá Ok, vamos, le dejamos a acá nomás Ok, gente, estaba muy gracioso también Ok, este ha sido algunos YouTube Spano que lo hacían acá con ustedes Y bueno, eso es todo amigos Nos vemos en la próxima Yo soy Oseultimey Y vamos a otra violación después Así que bueno, chao